Yo no sé cómo pretendes tú, que te saques de mi mente yo Si tu nombre es la contraseña de mi celular Dime cómo se te ocurre, que olvide lo que nos pasó Si tú eres lo mejor que me pasó en la vida, no tiene discusión Pedime que te olvide, como pedir un cielo que vea en la estrella Pedime que te olvide, es como buscar la azúcar en el mar Solo con un milagro, de lo contrario eso sería imposible Si en mi vida tú eres imprescindible, dime tú cómo te voy a olvidar Cómo te saco de mi mente, de qué manera Cómo le diga al corazón, que yo no te vuelva mal y que no me huela Cómo voy a vivir sin ti, si tú me hiciste a tu manera Juro que si tú te vayas, yo voy a esperar por ti la vida entera Dime cómo lo supero, que no es la italiana o el mañanero Dime cómo lo supero, cuando te encuentro ya la que por el pelo, baby Dime cómo lo supero, explícame cómo viviste si no quiero Dime cómo lo supero, a quien le digo lo que amo y lo que quiero, baby Dime cómo lo supero, si tú eres la verdadera, que yo no seas verdadero, baby Dime cómo lo supero, si tú fuiste la primera, que yo no fui tu primero, baby Y la noche, la noche fue, en donde no voy a olvidar Tú te subiste y no querías bajar Y cuando yo te empecé a castigar, mi nombre lo empezaste a gritar Te pusiste a ver que él, estaba en prendida y dijiste, vamos a osarnos Si se acaba el palo, vamos a otro empezarlo La vida es una sola, hemos dejado el saco de mi mente Dime cómo le diga al corazón, que yo no te vuelva mal y que no me huela Cómo voy a vivir sin ti, si tú me hiciste a tu manera Cúrame si tú te vayas, yo voy a esperar por ti la vida entera Dime cómo lo supero, desde la lista en el final o en mañanero Dime cómo lo supero, con este encuentro ya lo que te muero el pelo, baby Dime cómo lo supero, explícame cómo viviste si no quiero Dime cómo lo supero, a quien le digo lo que amo y lo que quiero, baby Mira, 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 mami, tú me dices que me quieres dejar Pero olvídame tú, porque yo no te voy a olvidar Y bo, 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 bo ¿Cómo le peão a mí? Loco, que peão yo Cómo te saco de mí me encanta y de qué manera Tú le digas corazón que no te vuelvas mal y que no me vuelvas Cómo voy a vivir sin ti si tú necesitas tu manera Juro que si tú te vas yo voy a esperar por ti la vida entera Dime cómo lo supero Dime cómo lo supero Dime cómo lo supero Dime cómo lo supero Juro Abelito Es chulo pa' RPM Music Papi No borra y de los partimos como un lápiz Dispara a ti yo Jada vivo AK-47 Records Ande en la esencia Música 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 Música